Hola, pessoal. Estamos aquí hoy haciendo clase de defesa personal para las chicas. Mira. Continúa, continúa. Puedes estar tú y con tu pareja y tú y entre mí. Sí. ¿Sendimos? Sí, seguimos en la misma posición. En cuanto yo no hablo para cambiar, continúe haciendo. Cuanto más repeticiones, mejor. Sí. Entonces, estamos aquí. En la guardia cerrada. Tocando, presión, presión, finalización. Siempre que la chica pega el pescozo, bate en mí. Sí. Porque si tú vas a ser solo, yo no puedo escuchar. Y yo voy a seguir en la lucha. Sí. No, no, no. No, no. La persona. No, no. Vamos. Entonces, estoy aquí. Quiero abrir la guardia. Sí. Los codos. Perfecto. Me abraza. Sí. Ahora, cambia. Sí. Pescozo. Sí. Presión. Hace un poquito. Sí. Sí. Hace un poquito. Esto va. Sí. Sí. Miren así. Siempre haces dos como aquí. Por. Otra vez. Otra vez. Sí, no. Sí. Sí. Lo pueden enseñar, ¿no? Sí. Guarda esta mano. Presión. Sí. Sí. Fuerza. Sí. Sí. Ahora sí. Perfecto. Eres listo. Muy fuerza. Aquí. Ahora, de finalización, tienes que hacer la fuerza más. Mira, aquí hay gente que está tranquila, pero aquí no está bien. Si hacemos como esto, necesitamos un poquito, ¿no? Aquí. Ahora, registre un poco. Vale. Está claro. Claro. La semana pasada, vimos haciendo un abril de la puerta. Estamos aquí. Guarda cerrada. Querebro los codos. Trago ella para mí. Abrazo. Tiro la mano que está aquí. Abraçando. Mira. Pescojo. Bíceps. Codo. Presión. Se acuerda. Pesca. ¿Sabes? Sí, sí. Sabes cuando… Si, presión. Muy bien, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Ahora vamos a cambiar, vamos a cambiar de la posición. Cambia la pareja. No, ya lo he hecho, tranquila, tranquila. Sí, sí, yo. Ah, ya cambié la pareja. Después vamos a cambiar la posición. Sí, yo quiero ver cómo está. Sí, así. ¿Cómo yo estoy haciendo? Sí. Ah, ¿seguimos igual? Sí, es igual. Sí. Venga. Sí. Y aquí, presión, presión, adicción, receta. Sí, sí, también. ¿Vale? Sí. Sí. ¿Vale? Cambia la pareja. ¿Ya? Sí. Ya. Yo, para mí, yo dejo. Sí. Oh, sí, más. Sí, vamos a hacer ahora. Vamos a cambiar. Vienes tú. Cambiando la posición. Sí. Guarda, guarda, cerrada. Ahora, hicimos una finalización. De pescozo y estrangulamiento. Pescozo. Cuello. Cuello. Ah, vale. Sí. Cuello. Sí, como pescozo. Sí. ¿Cómo es? Cuello. 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 Pescozo. Sí, tú tienes que me corrigir. Vale. Todas, todas las otras. Sí. Vamos. Estoy aquí, ahora. Fizemos el estrangulamiento. Ahora vamos hacer un trabajo de salida de la guardia. Sí. Como estamos sin kimono, sin pano, no podemos pegar en el pano. Sí, está siempre. Siempre tienes que pensar que vamos pegar siempre en las muñecas. Sí. En la cadera. En la cadera. Entonces, nada, nadie, de pano. Sí. Estoy aquí. Perfecto. O que yo faço para salir de la guardia. Sí. Presión siempre en el abdomen. Siempre presión. O que mi pareja quiere, yo, ella quiere me trazer para ella. Siempre. Siempre. Sí. Y ella quiere cerrar mi codo y me abrazar y hacer esto. Sí. Y me sinalizar en aquella posición o en mi otra. Yo quiero siempre postura. Siempre postura. Mi codo está aquí. Correcto. Siempre para adentro. Guardado. Sí. Siempre guardado. Siempre tengo que pensar. Mi codo siempre aquí. Si está aquí, estoy dando los codos para allá. Sí. Entonces, presión. Mira mi rodilla. Mira mi rodilla. Es de aquí. Detrás. Sí. Detrás. Detrás. Una. Una. Una sola. La otra pierna. Puedo dejar de apoyo. Sí. Presión en los codos. Presión, presión, presión. Labro la guardia. Ahora. Lo que yo gosto de hacer para faixas blancas es muy bueno. Vamos a entrar por dentro. Sí. Entra por dentro. Abraza. Abraza bien. Aquí. Aquí. Vamos a hacer esto. Después. Después. Vamos a hacer la pausada. De nuevo. Estoy aquí. Estoy aquí. Guarda cerrada. Descalso. Muy gusta. Posura. Sí. Sí. Presión en el abdomen. La rodilla entra adentro. Las piernas para atrás. Presión en los codos. Abrió. Ahora que va a abrir. Yo abrazo. Estoy aquí. Siempre mis rodillas. Debajo. Debajo. Sí. Posición. Estoy aquí. Perfecto. Vamos a hacer esta posición. ¿Sí? ¿Lo probar? Vale. ¿Te dejó? No. Si, era fácil. Estoy sentado. Estoy sentado. No, no presión. Guarda. Guarda. Cerra la guarda. Sí. Perfecto. Postura. Y codos cerrados. Presión, presión. Podillas. Perfecto. Perfecto. ¿Está faltó? Sí. Sí. ¿Quieres que tu o estás en tu hogar? Sí. Ahora sí. Vale. Perfecto. Presión. Pon una cordilla en el pulso. Sí. ¿La otra de soporte? Sí. Sí. Perfecto. Abraja. Sí. Eso. Perfecto. ¿Bien? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. No, no. 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 y la fuerza también abraza y presión, presión, presión así, así porque si te quita así y la chuta, sí te va, te va, te va siempre, siempre así si, presión, presión la pierna, los pies apoyan los pies ahí, apoya los pies si seguimos, seguimos perfecta me gusta abrazar cuando yo pego las piernas así así siempre así no, así no porque se rompe así es mejor tienes más vale seguimos dale dale la bochilla la bochilla por al viento perfecta la bochilla por al viento la pierna siempre siempre así así es mejor la pierna sí apoya los pies apoya los pies para para arrodilla dentro 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 los pies así aquí sí suba siempre una una más y cambia un la una 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 otra una otra vez Ya está, vamos cambiar. Entonces, estamos aquí siempre que quere esta posición, donde tengo que estar con la pierna. Porque aquí, tú eres mi. Si estoy aquí, estoy haciendo fuerza y no puedo medir. Entonces, sube la cadera siempre aquí. Ahora, aquí está el detalle. Las piernas siempre estarán aquí desde el lado de mi. Ahora, la pierna es así. Por eso, yo voy a poner el lado, tirar una mano y pasar la guardia. Porque ella ya no tiene apoyo. ¿Sí? Yo... ¿Lo ves? ¿Aquí? Ah, perdón. Sí. Yo... Es mía. Es mía. Sí, es mía. Una mano abrigo, otra mano. Tira hacia atrás. Por dentro. Paso la guardia. Abrazo y seguido. Abrazo. Por bajo. Presión siempre entrada. Imposto. Y estoy pasando la guardia. ¿Sí? Sí. Otra vez más. Entonces, llegué aquí. Abrazo. Sí. Ahora, continúo con esta mano aquí. Esta mano que está aquí por dentro. Sí. Voy a pulsar la pierna, la rodilla. Paso. Abrazo. Continúo controlando esta pierna. Sí. Por bajo de brazo. Paso. Presión en el hombro. Lo detalle está aquí. Este hombro. Siempre. Y... ¿Sí? Presión, presión. Y estoy pasada de guardia. Una vez más. Una vez más. Sí. Sí. Estoy aquí. Llego a esta posición. Presión para la cima. Pulo. Ahí. Mis piernas. Poniendo esta mano aquí. Esta mano que está aquí. Sí. Yo puedo cambiar de guardia. Sí. Este o este. Agarras la cadera, ¿no? Siempre tengo una mano a la cima. Sí. Agarras la cadera. Sí. Siempre aquí. Sí. Agarras la cadera. El calor para acá. La rodilla. Otro. Abrazo. Sí. Presión. Los módulos en el hombro. Presión del hombro. Y esto es pasada. ¿Vamos? No. Sí. 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 Perfecta. Sí. Sí. No. No. Sí. 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 No. La cadera, siempre controlada, la cadera, esta mano, la rodilla, aquí ya está pasada. Y la cadera, la cadera, aqui ya está, a ver, perfecto. ¿No? ¿Claro? No te preocupes. No pasa nada, ¿eh? ¿Estás bien? Bien. Es así. Sí. Está perfecta. Sí. 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 Ahora vamos a cambiar un poquito para ello. Corregir. 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 Era un muy difícil asunto. Corregir. Corregir. Pero es maripillo tuyo, eh. Pero bueno. Entendemos. Lo importante. Ahora vamos a cogerir. Pero, te refieres corregir. ¿Qué es lo que le quieres decir? Coger en Brasil, eres muy chido. Sí, es eso. Es lo mismo. Sí. 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 Ahora vamos a hacer un detalle. Estoy aquí. Mira. Controlo la piedra, controlo la rodilla, paso. Ahora, aquí está. ¿Por qué? Vosotros estamos al pie. Estoy aquí, controlo lo pesco, controlo aquí. Y ahora tú estás aquí. Yo cierro. Pero cuando yo empiezo, ya caer conmigo, ya que estrojo ya. Ahí abro, para que no me caiga. Empújala, empújala. Sí. Empújala. Para allá. Para allá. Sí. Para acá, para acá. Empújala. Para allá. Para allá. Tírala. Sí. Mira. Si no tienes el peso controlado, somos mujeres. Somos leves. Confecamos. Confecamos. Entonces, sí. Sube para arriba, da una barrigada para arriba. Eres, me voy. Sí. Entonces, tengo que pensar bien aquí. Sí. Sí. Presión. Presión en la cara. Siempre hacer a la chica olhar para allá. Mira para allá. Nunca dejar su cuerpo. Cuello. Cuello. Cuello suelto. Sí. Siempre aquí. Sí. Ahora aquí está. Para abajo. Ahora mi barriga. Mi epidodo. En el suelo. En el suelo. Pecho con pecho. Presión. Mano con mano. Presión, presión, presión. Y aquí estoy. Mira la barrigada. Para arriba. Ahora no. Ahora no va. No. Eres bien. Sí. Ahora. Faces la barrigada para arriba. Yo voy. Sí. Entonces eres muy, quieres descansar. Lo peso siempre aquí. En suelo. Si estoy un poquito aquí. Me voy. Me cambié más para esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a luchar. Vamos a luchar. Vamos a luchar. A ver. Sí. Lo platico. Si pensamos de 10. Así. Uno, por ejemplo, así. Trabajo de 10. Yo tengo que cerrar en la guardia. Sí. Y listo el nombre. Perfecta. Y listo la barrigada. Ahora. Es más complicado de lo que parece. Ahora. Lo tengo que cerrar en la guardia. No lo puedo hacer. Recordad que no se puede hacer. No lo puedo hacer. No puedo dar un saludo y venta. Sí. Sí. Perfecto. Si quieres cerrar en la guardia es lo que es que no me gusta. Ahora. Lo peces. Sí. Lo peces. Lo peces. Lo peces. Lo peces. Ahora. Sí. Lo peces. Ahora. Sí. Lo peces. Lo peces. Siempre enrulco. Siempre en rímetro. . Yo todo anxiety. Yes maestro. Ahora. Tu espera. Hoy notes una temerota. Pero. Ha cocinado las guardias todas las ruedas. Si. Yo estoy tranquila y quiero guardar cerrada. Vienes un cuarto setemano. ¿Te gusta? ¿Te pierdo o no te pierdo? ¿Te pierdo o no te pierdo? ¿Te pierdo o no te pierdo? Sí. ¿Es así? ¿Sí? ¿Por qué? Claro. ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? Un beso para Brasil. Estamos haciendo clases de Jiu Jitsu para indefensores. ¿Qué es el personaje? No G. ¿Sí? No G. No G. No G. ¿Sí? No G. ¿Sí? No G. ¿Sí? No G. Ahora... No G. Yo... Nosotras vamos a luchar un poquito. ¿Sí? Mira. Tú mirar... Y... Entonces luchar conmigo. ¿Sí? Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Mira. Ah, no, cinta. Sí, está. Muy bien probado. Muy bien probado. Pero desde en kimono no sé si luchar. Lo mismo. Ya, pero yo normalmente arriba, ¿no? No. No. El suelo. El suelo. El suelo. El suelo. El suelo. Ahora eres... 7 y 48. 7 y 48. 7 y 49. 4. 4. 4. Vamos a ver. ¿Dios semanas? ¿Dios semanas? ¿Dios semanas? ¿Dios semanas? Sí, porque esto no hay veces. Vamos. ¿Y entonces qué hacemos? Pues luchar. ¿Luchar como? No sé, pues tienes que coger de aquí. Sí, ten7. Un poquito devagar, ¿sí? Ahora vamos a repartir. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿De quién eres? ¡Mía! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! No es tan fácil sentirte en la guardia, pero en algo. Yo tampoco soy médico. Quédate y espera que me apague. No sé, a ver. Las manos, ¿no? Y por ejemplo... ¿Vamos? Y yo me tiro la guardia. Empezamos los dos dedos. ¡Perfecto! De hoy, de hoy, de hoy! Y él defiende el guardia. Pero, y ya no paramos. Y ya no paramos. De aquí. Hasta que uno de los dos cumpleaños. Si él me consigue pasar la guardia, volvemos de pie. ¡Muy bien! ¡Sí! Es lo mismo que con Kimono. Porque no tienes pegante, ¿sí? Empezamos de pie. Voy a entre los dos minutos. Soy yo quien llame la guardia. Y él quería intentar que yo caiga en la mejor posición posible, para él poder pasarme la guardia. ¿Estás pensando, yo voy a conseguir hacer esto? ¡No! Estoy pensando que no es esto! ¿Estás pensando, ok, listo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí, vamos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se puede levantar, ¿no? ¡No se puede levantar! ¡No se puede levantar, ¿no? ¡Sí! ¡No, de rodillas, de rodillas! ¡Sí! ¡Presión, presión! Rodilla en culo, rodilla en culo, rodilla en culo, rodilla en culo. ¡Presión, rodilla en culo, sí! ¡Sí! Un poquito más de fuerza. Cerra más los codos. Cerra los codos, así que tú vas a caer, ¿sí? ¡Ah, ahora bien! ¡Sí! ¡Estás acabando! ¡Tengo la de una guarda cerrada! ¡Tras por los codos, ahí, ya! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Perfecta! ¡Sí! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ella es fuerte, eh! ¡Ella es fuerte, eh! ¡Ella es fuerte! ¿Es que tienta en siempre los rodillos? ¡Sí! ¿Es por del lado? ¡No, no! ¡Qué técnica! ¡Abo, tenemos cantidad! ¡Ya quedó todo grabado! Voy a dejar vídeo en Instagram, después tu mira, mira en Instagram. Me tengo que poner para la boca, me corte demasiado la uña. Yo la primera vez lo hice con mi novio igual, es así. Mami, calma, un poquito a poco hacelo. Tú lo tumbame, como puedas, lo tienes que poner encima mío. Ella no sabe, entonces bien flaquita. Sí, porque no tengo ni idea de cómo empezar. Un poquito, dos minutos. Abloquea, piensas que está en jade, está en jade. Tienes que defiende, tienes que defiende. Y cuba la cara, venga para allá. Sí, siempre, pida, piensa, para allá, para allá. Pica, eh, si no puedes tirar, pica. Mete la pierna, aquí. Si no puedes tirarte, pica, ¿sí? Es que no tengo ni idea de hacer. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. No te preocupes. No, entonces tú haces, tú tienes... No, tienes mucha fuerza. Tienes mucha fuerza. Sí, sí. Eres un poco para sentir como es. Sí, sí, pero... Eso es que te dije ayer. Claro. Sí, claro. Tú vas a ir en las posiciones. Sí, esto era más fuerte. Mira, oíste, fíjate, ella estaba haciendo la posición de... Sí, 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 estaba así. Porque cuando vas sacándolas, te van decorando. Sí, te quedan muchas, muchas risas. Tú era real. Sí, sí, perfecto. Una comida, como mínimo, todos los días. Pero está bien. ¿O no? ¿Quién cae? Conmigo. Tú. Tú. Te vas a matar. Tú. ¿No? Es de leve. Sí, tomate al tiempo. Cuatro. ¿Tres minutos? Cuatro minutos, sí. Sí. No, qué sé. No entra en la pareja. Vale. Sí. Vamos. Sí. Tú tienes que hacer lo que no sabes. Sí. Y yo voy... Solo tiré agua. Tienes que descender a cuando despedida para caer direct y poder pasar. Lo bastante bien. Te vas a terminar. Es que la cosa es muy tranquila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, vamos, pareja ya. Dos minutitos, lo mismo. Yo soy el que llama guardia. Sí, siempre. Estoy intentando. Pero... Ya son ahora, ¿o? Vamos. ¿Cuántos? Sí, estás muy bien. Sí. ¡Oh! ¡Más! No, no, no. No, no, no. No, no, ya está. Sí, estás pesada. Sí, dos. Madre mía. Sí. Marge, un poquito más. Voy a buscar algo, ¿eh? Sí. Con tu permiso. Sí. Sí. Ahí pasa, pasa, ahí. Se ha tirado. Ahí la manera. Se ha tirado de la manera de la parma. Venga, otra vez. Bien. Se ha tirado de la manera de la parma. Venga, otra vez. Vuelva arriba. Muy bien. Ahí vuelva arriba. Venga, otra vez. Muy fuerte, ¿eh? Sí. Vamos, te quiero chiquitar. Vamos, te quiero chiquitar. No puedo estar haciendo toda la puerta, todo el rato, porque pasa esto. Estamos haciendo ronda de dos minutos, ¿eh? Son muy cortas. No me puedo quedar chiquita en dos minutos. Dos semanas. Estás haciendo chiquitar. Los minutos no es nada. Es como que no sabes hacer cincadillas. Yo para aprender. De cincadillas estuve un mes. O sea, no. No sabía mostrar. Y no sabía. Y no sabía. Y al final. La de hoy. Sí. La de hoy. La de hoy. Eres muy perfecta. ¿Por qué? Tú piensas. No vale. No vale. La presión. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. Venga, vamos, preparados. Ya, vale, el que se estaba tirando, ahora queda el pie y se tira el compañero, vamos. Sabe, igual. Venga, dos minutos más de fuerza y hace otra vez. Mírala, ¿eh? Se mueve. Sí, sí. Miren los anguijuelas. ¿Qué es eso? Estoy bien, estoy bien, ¿eh? ¿Le aguanto, le aguanto? Sí, sí. ¿Puedo? Sí, sí. Vamos. ¿Puedo? 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 Sí, sí, sí. Es la ova, ¿eh? Sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Eres muy fuerte! Sí, sí. Pero ¿as usas aguantes de artes marciales? No, no. ¿Cuánto tiempo está entrenando? ¿Un dos semanas? ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Un futuro, futuro , futura promesa! Sí, sí, sí. Tienes que competir, si te gusta. No, sí, a mí sí me gusta, de verdad. Sí, a mí me encanta. Lo que pasa que se me sirven las cosas. Cuando me pongo a r acontecer, me colapsa y no sé qué hacer. Me quedo así, y lo único que hago es escapar de lo que me hace. ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! No, 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 no. No, 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 no. Por eso también ella está acostumbrada a estar con ellos y todo más grande. Sí o no, porque ella es fuerte. Pero a veces tienes que utilizar más la técnica también, dejar de utilizar fuerza y hacerlo todo como que sea un baile. Con el tiempo, ahora tú vas a usar fuerza, porque no tienes la técnica. Con el tiempo, cinturón azul, cinturón morado, marrón y negro. Eres muy técnica, no usas la fuerza. Claro. Sí, pero con el tiempo, tienes que entrenar mucho. Me hace muy bien. Azul. Sí. Ahora tú, muy muy bien. Luego, va a empezar con más técnica y va a conseguir se defender mejor. Claro. Cuando te sale, es algo difícil. Sí. Sí. Perfecto. Oye muy bien, ¿eh? Vamos a hacer una foto? Sí. Vamos. Eres eso, pessoal. Se acabó nuestro entreno. ¿Y la boleta? Intenta. Intenta. Y ahí. Nem vi ustedes aquí, gente. Nem li. Vamos ver ahora. Podemos preguntar. Sí. Pero no les atrope. Claro que sí. Acabé que ni leí lo que están preguntando. ¿Qué? Acabé que yo ni... Eh... Visualizé. Visualizé. Ah, vale. Sí. Sí. Para ver, ¿no? Sí. No venir, no... Observar. Sí. Vale. Estamos en vivo. Ah, vale. En video vivo. Sí, sí, sí. Está bien el oído. Sí, sí. Sí. Guapísimas. Sí. No sé, ya. 300 mil, ¿no? ¿Cuántos líderes tienes? ¿Ahora mismo cuántos hay ahí? Ahora tienes 80 mil mirando. Sí. ¿Cuántos años llevas haciendo Jiu Jitsu? Doce. Doce. Doce años. Doce años. Sí. Sí. Es muy bueno, pessoal, porque estoy aprendiendo mucho a hablar con ellas. Porque ellas me corren. ¿Cómo quieres corregir? Corregir? Hablas. Hola. Hablas. Corregir. 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 Es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Hablas español muy rápido para ver si ellas entiendes. ¿Cómo hablas conmigo? Muy rápido. Rápido. Que hable, que hable. Que diga algo. Habla algo para yo mostrar para Brasil. Porque... Hola, ¿qué tal Brasil? Muy bien, from Spain. Sí. Porque... Falan que español es muy fácil, ¿no? Porque no hablo con ella. Porque no hablo con ella. Es muy rápido, gente. Es muy rápido, gente. Es muy rápido. Cuidado con la palabra correr. 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 Sí. Bueno, no. Porque ella tiene... Y yo voy en puertuño. Pero tú tienes buen músculo. Pero yo estoy aprendiendo. ¿Sabes? Pero depende. Mira, no. Por ejemplo... Ellas hablando... Y yo digo que... Se utiliza... Y yo digo que ese músculo ni... No, pero... Sí. No, pero... Sí. Esa puede ser. Pero depende. Y ahora estamos tendo... Clases de defesa personal femenina. Sí. Y ahora estamos tendo... Clases de defesa personal femenina. Sí. Sí, estoy aquí. No, España. Sí, estoy fuera. Sí, es muy genial, Rael, muy bueno, y es muy bueno porque las mujeres aquí están en el principio y ellas se interesan mucho en aprender defensa personal y es muy importante y es bueno porque voy aprendiendo, aprendiendo la lengua, me ayudando, me corrigiendo, esto es muy bueno, ya hice los rolas, estoy aquí, acabado, no paré, no paré, un año un aló ahí para BH, maco, a graduación todas, faixas blancas, cinturón blanco, están aprendiendo, están en el principio, son muy fuertes, luego viene la técnica. Esta aquí, mira, esta aquí, esta aquí eres musculación, sí, musculación, biquíni fitness, guapísima, estás gustando? Sí, 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 mucho, eres muy diferente, gente, muy diferente para ella, ella, será que voy a conseguir hacer esto? algo súper nuevo, algo súper nuevo, sí, 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 muy diferente de la circulación, sí, sí, más, yo hablé con ella y digo, luego, luego, con el tiempo, va a conseguir, si, sí, digamos, vamos a conseguir comenzar. Paso por paso. Paso por paso. Si. Porque lo hago aquí todos los días. ¿Sabes? Quiero que? Quiero que? ¿Quieres laivar no gi? No entiendo, gente. No entiendo. No entiendo. Sí, vamos a entrenar ahora no gi. 100 km. Jiu-Jitsu, ¿no? Focado en defensa personal. Este es nuestro foco aquí. No tanto el Jiu-Jitsu en sí, mas la defensa personal para la mujer. Y es eso, gente. ¿Gostaron de las aulas de hoy? Guapas degustan de nuestra clase de hoy. Me ha encantado. ¿Te gusta nuestra clase de hoy? Me ha encantado. Sí. ¿Multo buena es en italiano? O en... Yo no sé. ¿Cómo es en el brasileño? Muy bueno en Brasil. Vamos a estar nueva. Salud. Me ha encantado. No sé. Pues eso. Y nada, en la entrevista, guay. Lo que pasa es que me va a hacer una poli caso práctico. Y se me pusieron a gritar. O sea, había una sargento... La psicóloga, sargento... Y luego había... Un tipo de sindicato. Y me pusieron a un caso práctico que era... Iba con mi patrulla... Un tipo de sindicato. Muy bien. Muy bien, gente. Aquí hay muchas mujeres. Hay mujeres. Están entrando ahora. Todas son... Y entonces... ¡Faixa te pregunto! ¡No, mira a mi hija! ¡Me está muriendo! ¡Pero mira! Haciendo la mesa, haciendo así... Y luego así con la... ¡Pero hola, hijo! ¡Pero usted! ¡Pero lo estoy viendo! Pues a veces sí, ¿sabes? Entonces tú tienes que coger y... Y ahí tranquila. Y mis compañeros con sus hijas. Todo lo posible. Nos disculpe, ¿sabes? Mucha comunicación verbal. Sí, me mudaste para España. No verbal, perdón. Estos... Y nada. Yo estoy yendo el rollo. Yo te mando la confesión. Te mando la confesión. O sea... Para que tú te pongas nerviosa... Y nada. Gente, es eso. Manda un beso. Un beso para Brasil. Un beso para Brasil. Gracias. Vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una foto ahora, ¿sí? Pues... Mucho ánimo, estudia. De examen los papeles. Sí. Yo soy muy medio este año. ¡Joder!